Hola, buenas, soy Ana. Vengo a hablaros de una obra de teatro de Enrique Jardín Poncela. Es uno de los humoristas españoles más grandes del siglo XX y su obra es Eloisa está debajo de un almendro. Es una obra de teatro compuesta por un prólogo de dos actos y la obra va sobre dos familias, los Briones y los Ojeda. Está la familia de Mariana y su tía Clotilde, que la acompaña siempre. Mariana parece que es la más cuerda de toda la familia, que parece que no están muy finos de la cabeza. Y Fernando, todo su afán es que Mariana vaya con él a su finca a vivir. Y se va desarrollando todo en base al afán que él tiene por conseguir, porque ella parece como que ahora sí, ahora no. Y no sabe muy bien lo que quiere porque hay algo de él como que él esconde, que es lo que más atrae a Mariana. Es bastante interesante, es cómica, te ríes bastante y es bastante amena. En el primer acto se desarrolla en casa de ella y es cuando él está intentando conquistarla para que se vaya. Y luego ya pasan al segundo acto cuando empiezan a suceder los hechos que van desenlazando toda la trama de todas las sospechas que tenía Mariana. Es un libro que recomiendo. Nunca había leído teatro y la experiencia ha sido grata. Gracias. 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 Gracias.